Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. La capacitación trata sobre técnica legislativa y también sobre el sistema de digesto jurídico. Se va a dictar en el Consejo Deliberante de Viedma por una convocatoria que realizaron a través de la presidencia del Consejo hacia nuestro presidente de la legislatura, el profesor Pesati. Y bueno, está destinado a personal del Consejo Deliberante, como es una nueva gestión, hay muchísimo personal nuevo y es necesario poder realizar esta capacitación. Y también se suman a ellos personal de sede central de la legislatura y de los bloques legislativos Río Negrino. ¿Cuáles son las temáticas específicas que van a tratar? Específicamente tiene que ver con la técnica legislativa interna, que es todo lo que es la estructura de cómo se realiza un proyecto, ya sea de ordenanza, de declaración, en fin, todos los tipos de proyectos que puede tener el municipio y también la provincia, toda su estructura. En este caso es el inicio de la técnica legislativa interna, que la denominamos nosotros, para después seguir durante el año con otro tipo de capacitaciones que tienen que ver con la narración, con toda la normativa que va en cada artículo, en fin, en ese sentido. Comenzamos con la estructura, el armado de un proyecto parlamentario. ¿Estas capacitaciones pueden ser extensivas a toda la provincia, al resto de los consejos deliberantes? Sí, por supuesto, es decir, como de la misma forma que lo realizó el señor Bichara, presidente de acá del Consejo Deliberante, realiza la solicitud a la legislatura y nosotros obviamente después nos organizamos para poder participar y dictar la misma capacitación y otras en el resto de la provincia. ¿Hay algunas capacitaciones ya programadas para este mes? Tenemos, bueno, ayer finalizamos una que era de atención al público, destinado a personal de recepción y seguridad de la legislatura y de los bloques legislativos, y tenemos programado procedimiento parlamentario, que tiene que ver con la técnica legislativa, pero ya externa. Sería todo el trayecto que realiza un proyecto legislativo, cuando se comienza a trabajar y durante todo el procedimiento que lleva dentro del régimen administrativo de nuestra sede central.